¡Hey! Para llorar vengo a la mar Aquí mi llanto se transforma en sal Para llorar vengo a la mar Aquí mi llanto se transforma en sal Amar, amar, soñar y cantar Amar, amar, llorar Ya causaste un aremoto Por bonito y guarachero Llevas el rayo en los ojos De chacoja Y mirarme tu paren de fuego Y me han dicho las que saben Que no caiga en tus encantos Yo me río y es muy tarde Sueño con quererte tanto Porque un viento tormentoso Oye las aguas de esta sirena Y cuando cierro los ojos Tu mirada me desvela Te estoy buscando Te estoy buscando Te estoy buscando Mira mi negrito que te busco ¿Dónde está? Te estoy buscando Te estoy buscando Dime, dime, dime si me quieres Te estoy buscando 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 Te estoy buscando